Bueno, desde hoy declaramos la toma de la INDH que queda bajo el control del pueblo, queda bajo la administración de las organizaciones sociales, de estudiantes, de víctimas de la represión estatal y sus familiares, ante el nulo rol que ha tenido para realmente proteger los derechos humanos, Sergio Mico y la directiva de la INDH. Aquí esto se trata de que hemos estado, eso, más de cinco meses en toma, donde no ha existido respuesta a nuestras demandas. Hemos planteado muchas veces en nuestro petitorio, se lo hemos hecho llegar, y han decidido no respondernos, no respondernos con respuestas reales, concretas y que solucionen lo que está escrito en el petitorio. Sergio Mico se ha tomado el atrevimiento de tratarnos a nosotros de intransigente cuando ellos han sido quienes han decidido no responder a las demandas y es por eso que nos vemos obligados a tomar esta acción. A pesar del cansancio que significa más de cinco meses en toma y los costos al final que implica esto, entendemos que es una decisión que va en el camino de ir por la lucha en libertad, justicia y reparación, y es en ese marco que nos seguimos desenvolviendo. Entonces, eso, es vergonzoso el actor que ha tenido Sergio Mico, aliado con el gobierno en el marco de establecer impunidad por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, consideramos que esto era una acción necesaria y esto al final viene también en la línea de los cinco meses de toma, pero hoy día pasa a ser bajo el control del pueblo, la ex sede de la INDH, y que va a empezar a ser administrada por las organizaciones que acá nos encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!